no hable paja acaba de llegar el primer pedido de unboxing que vamos a hacer o sea la plena esto es no es lo primero que quería pedir la verdad era otra idea pero fue una iniciativa que tome cuando uno consigue buenos precios cuando uno aprende a comprar cosas por internet después de embarrarlas mucho bienvenidos una vez más a un nuevo señor don videazo vamos a hacer el unboxing de la cámara que compré la cosa es muy breve yo siempre he sido fanático de gopro siempre me ha encantado tener cámaras gopro siempre quise tener una gopro y yo no iba a comprar primero esto ya estaba haciendo el curso para drones y dije no pues ya viene el drone resulta que en la página de gopro.com la gopro normalmente cuesta 490 dólares 500 dólares prácticamente pero en gopro.com ustedes encuentran diferentes descuentos y promociones que se hacen para que uno pueda conseguir más por menos precio en ciertas ocasiones más que todo esto sucede cuando ellos van a sacar nuevos productos o cuando ellos tienen mucho en stock entonces lo que hacen es sacar rápido que fue lo que yo hice cuando entré vi que tenían un descuentazo de más o menos el 70% o que le devolvían a unos 150 dólares por la compra ya viendo yo que me devolvían 150 dólares dije yo pues porque no agarrar y comprarme la gopro giro 9 y de una vez comprarme los accesorios porque esto tuvo un precio absurdísimo para todo lo que realmente cuesta el bundle como tal es como que la compra con accesorios y el media mod que es la otra caja que estaba ahí es es el micrófono y es para hacer youtubers sin tener tantas cosas entonces caja número 1 la cámara la hero 9 black con el bundle y la caja número 2 es el media mod que es todo un centro de micrófonos que funciona para ponerle directamente a la cámara con esto evito tener el micrófono que tengo encima de la cámara yo conozco ya las características de gopro conozco ya bien el trabajo gopro pero lo que no conozco lo que no tengo la más mínima idea es cuando hago este tipo de pedidos por internet normalmente no me gusta me parece un descaro empezando porque uno desperdicia mucho plástico en todos estos envíos lo primero que les quería decir respecto a las compras virtuales es que cuando yo pedí esto decía que no venía con caja y era lo que más me preocupaba porque yo quería tener una caja dura para tener las dos gopro aquí con las que estoy grabando y esta y una sorpresa que voy a comprar después no me joda no 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 cállese la boca a que trae esta caja comenzando aquí por una tarjeta sd que venía con con esto el inicio rápido y unas cuantas calcomanías antes venían sólo calcomanías grandes ya utilizan calcomanías más pequeñas suscribirse a la aplicación de gopro y el manual de usuario que ya yo conozco cómo funciona ahora bien todo el bundle venía iniciando con esto que es un un se llama handle pero esto tiene una cámara de aire que no lo puede meter al agua y flota aparte tiene buena seguridad aquí pero tiene este tipo adaptador y no el de rosca que es lo que me preocupa que es el clásico de gopro siguiendo viene con esto que es una maravilla porque es un clip en el que uno mete aquí la cámara el clip es durísimo bueno resistente y me gusta porque puedo utilizarlo así para andar grabando con la cámara muy muy discreta esto es un muy buen accesorio debajo viene el cable de carga usb porque es carga extra rápida usb dos baterías originales gopro que yo utilizo una batería no una batería genérica para mí es para esta cámara pero esta vez dije me gustaría tener la batería original aquí está pues roscas de buceo estoy de buceo porque es mucho más larga esto sí es clásico lo normal vienen dos pares uy gracias a dios viene esto que es para ponerlo en los cascos ahora bien nos vamos con la cámara ahora bien especificaciones de la cámara esta cámara lo bueno que tiene es que tiene esta pantalla frontal esta no la tiene esta solo me dice los números el lente removible y la pantalla es mucho más grande aparte de que es táctil trae incluidas las patitas para uno de una vez hacer el montaje viene acá y se hace el montaje directo y se pasa la rosca y el unboxing rápido el media mod está este aditivo es un micrófono con todo lo que es cancelación de sonido todo que va instalado directamente en la en la cámara viene con un adaptador un tornillo violento aquí entra y lo que más nos importa en este caso ahorita es esto la caja del media mod que aparte de que es más dura la calidad en la que se está hecho es más fuerte tiene esta ventaja estos tienen clips que se adaptan y se sellan para uno conectar la cámara o sea nunca voy a necesitar quitarle esto a la cámara porque ya va a estar ahí y va a estar bien protegido y bien cubierto viene con el clip adaptador de micrófono que cancela el sonido y esto también es un súper beneficiazo porque evita que yo tenga que usar el micrófono grande pero lo bueno es que uno puede tener la conexión aquí del micrófono grande en usbc o en el otro cable de jack de 3.5 milímetros el media mod entra tal cual está diseñado para eso entra derechito debe hacer clic de conexión se cierra y ya quedó esto es la cámara con la que voy a estar trabajando por un buen tiempo esto tiene aquí hace clip y se le pone este seguro para que no se salga y no es otra historia no sé lo que está haciendo la cámara ahora es pedirnos que esto lo conectemos a la aplicación de gopro app es entre dele aquí buscar una cámara extra encontramos tu gopro conectar esa cámara emparejar ahí ya cogió el nombre que le vamos a dar a esta cámara es emmanuel giro 9 black una actualización disponible que tenía que está conectada al griffin porque ya nos dice que está lista la aplicación hay pitos ya todo red y según esto ya está lista nuestra cámara pero más violento es que uno se ve ahí a uno ya sabe lo que la cámara está viendo se me va a hacer la verdad muy raro porque no estoy como acostumbrado a a mirarme a mí mismo mientras grabo cámara está viendo ahorita lo que yo veo aquí también lo veo se siente raro y pues bueno al parecer esta es la primera vez que agarra esta veraca cámara ya le configure a mi gusto ciertas cosas no todo no mientras me voy adaptando mientras voy configurando no sé si el audio y muchas cosas que me preocupa y me pregunto pero lo más loco es la pantallita que está ahí enfrente que me muestra dónde estoy punto número 1 si vale la pena después de un año de lanzamiento si vale la pena punto número 2 no valía la pena actualizar de la número 7 a la número 8 porque tenían lo mismo sólo cambiaban pequeños detalles esta tiene hasta 5k tiene muchas cosas aparte tiene ese media mod que me permite tener esto más pequeño más versátil y más breve y pues ya desde la nueva cámara ojalá les haya gustado muchísimo este vídeo nos esperamos mañana una próxima aventura